Para mí es un placer, es un honor acompañar fundamentalmente a los veteranos de guerra de nuestro país en la presentación de este evento. La idea es recrear otra batalla. Y también hay un gran esfuerzo porque vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Nosotros lo único que hacemos es acompañar y poner a disposición todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos puedan concretarlo. Y en línea con lo que recién decía de que esto tomó connotación nacional en esta oportunidad, este año, vamos a tener la participación, el acompañamiento y la llegada de muchos excombatientes de otras provincias. Para nosotros es un placer. Siempre lo decimos que nuestros veteranos son una de las cosas más importantes en cuanto a patriotismo y a representación que nosotros podemos exhibir. Justamente en el día de mañana vamos a recibir a dos veteranos de guerra que estuvieron en este operativo Giorgias. Esto va a realizarse en Playa Unión como se hizo el operativo Rosario el año pasado en el predio costero que está al frente del anfiteatro. Se va a hacer una recreación en la que va a participar en lo posible un helicóptero y con colaboración de la gente de la División Explosivos, de cadetes de nuestro centro de instituto superior de formación policial y personal del GEOP se va a hacer una recreación de lo que fue el enfrentamiento en esa batalla de la recuperación de Giorgias. La participación de la División es acompañar con el uso de pirotecnia, de fuego controlado, la escenificación. O sea, todo tendiente a dar un buen espectáculo para la familia y un buen agasajo para los excombatientes. Va a estar delimitado, vallado, para que la gente no interfiera en la zona de escenificación y además con los cuidados necesarios por el uso del material pirotécnico.